Advertencia, el siguiente video es una crítica constructiva a una teoría de Robert B No me enchen arena por favor Ouch, eso me lastimó la garganta Bueno, saben, el otro día estaba buscando que hubiese pasado si de SNK Y que me topé, pues fui bien al fondo, bien al fondo hasta llegar a este video Naruto es un titán, de Robert B Es una lástima tener que grabar este video con la voz del podrino Cuando ayer lo había grabado, estaba haciéndolo, pero no se grabó ni un instante Bueno, así que ya veamos, veamos Bueno, por la miniatura primero pensé que era un crossover extraño Donde Eren caería Naruto y a partir de Eren harían titanes Pero no, fuera de si es un crossover o no Ya que los personajes de... Ataque a los titanes Este tipo se vio el anime doblado, que bien Bueno, los personajes de ataque a los titanes no... ¿Cómo decirlo? No intercambian, no conviven, no interactúan entre sí Con los de Naruto Sino que son reemplazados Es un one shot, pues Tiene solo este capítulo Y no tiene ningún tipo de continuación No es un fanfic de que hubiese pasado si Ya que no tiene ninguna señal de eso Ni siquiera sé qué clase de título tendría Universo alternativo, pues Solo que sea una extraña combinación Donde los personajes toman papeles Sí Bien, la historia inicia mostrándonos Como Naruto reemplaza a Eren Como... ¿Sasuke reemplaza a Armin? ¿Qué? Ay, bueno Y Hinata reemplaza mi casa Aunque pienso que le habría caído mejor Que Hinata reemplazara historia Pero saben que Seguramente este tipo Si shipa Eren por Armin Así que dándome cuenta de esto Me pregunto ¿A quién reemplazará Fakura? Bueno, al final Después de mostrarnos Como Naruto Rescantó a Hinata Nos dan un pequeño contexto Sobre estas murallas Las murallas de la hoja Ya que aparentemente Hay otras murallas Pero... Están los titanes La aldea vive detrás De tres grandes muros Para protegerse De seres gigantes Que devoran a personas Al instante Desde hace 100 años Los muros de Konoha Han resistido Protegiendo así A sus habitantes Y a todos los que viven Allí dentro Naruto Crece al lado de Hinata Ya que cuando Hinata Era más niña Un ninja la secuestro Y asimismo Acabó con sus padres Naruto rescató a Hinata Y desde entonces Su padre se hizo cargo De Hinata Ya que no tenía familia Tan cercana Como su padre Y su madre Hinata era hija única Además que no hay Asuntos de clanes Ni nada de eso Lo que todos buscan Es sobrevivir Así que ambos Crecieron juntos El mejor amigo De Naruto Es Sasuke Los cuales hacen Una promesa de niño Ya que ambos Sueñan con explorar El mundo exterior De ahí Ocurre una contradicción Con esas estúpidas teorías De si Sasuke Uchiha O Naruto Cayera En Shigeki no Kyojin ¿Y saben qué es Lo que estoy diciendo? Pues es que Los ninjas No pueden ganarle Al titán acorazado Así que destruyen El muro Los niños civiles Además de que Aparece un titán Y es completamente Diferente a los otros O sea que es inteligente Corre a una gran velocidad Algunos shinobis Hacen el jutsu Bola de fuego Y le lanzan Algunas bolas De fuego Al titán Pero no le hace nada Absolutamente nada El titán sigue adelante Y acaba con los shinobis Que los enfrentaron Luego los padres De Sasuke mueren Ya que enviaron A pelear a muchísimos Debido a que Había una escase De comida Solo regresaron Pocos Incluyendo su hermano Pero aún así No se recuperó El muro Aunque sirvió Para acabar Con la escase Bien Después de eso Se dan una explicación De cómo funcionan Las expresiones Del cuerpo de exploración Ya que al final Naruto, Hinata Y Sasuke Se unieron al cuerpo De exploración No nos mostraron Cómo era el entrenamiento Ni de eso Supongo que Porque no era relevante Pueden elegir Dónde ser ubicados Por lo tanto Ibikis les explica Cómo funciona La formación De ninjas exploradores Ibikis dice Los exploradores Andan en grupos Formados En coordinación Generalmente El ninja médico Tiene que estar En el medio Así que la formación Consiste en que Dos o más ninjas Vayan al frente Asimismo Un ninja detrás Protegiendo al ninja médico Mientras tanto Los ninjas de adelante Tienen que eliminar A los titanes Que se acerquen A la formación También tienen que Proteger a los lados En caso de que Los ninjas delanteros Se encuentren ocupados El de atrás Debe encargarse De los del lado De esta manera El ninja médico Estará protegido Y en la mejor posición Ya que así tendrá La posibilidad De curar a sus aliados Tanto los de adelante Como el de atrás Mientras mayor sea el grupo Más protección Tendrá el ninja médico Y menos bajas Sufrirán Ya que podrán Cubrir más Sus puntos ciegos Ya que el ninja médico Debe ser el último En morir Y no tiene permitido Pelear Al menos que tenga Las habilidades Suficientes Ya que si el ninja médico Muere Pone en riesgo Toda la formación Dice Vicky Morino Bueno Spoiler Al final Se comen a Naruto Y Naruto Se convierte en un titán Fin Bueno Como piloto pues ¿Qué podría decir? No sé Ya que Como dicen No es una hipótesis Ni no es Específicamente Un crossover Ya que No cambia ningún evento Y los personajes No interactúan Entre sí Con otros de otra serie Eh Ya lo dije Es autoconclusivo Y No sé Y nos dan un extraño Contexto Y explicación A lo que funcionan ¿Saben algo? Quiero que hagan esto Quiero que vayan Al canal de Robert B Y le digan Que haga una segunda parte Ya que esta historia Random Me está dando curiosidad Me despido Chau chau Hola soy Loquendo665 Y venía para pedirles Que antes de que se vayan Lean este breve texto Relacionado con un problema Que hubo en el video anterior Si no viste la review De Max Steel Entonces no importa Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Chavales Suscríbanse Para más tutoriales Chau chau